¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Hacía ya muchísimo que Netflix no nos traía una película post-apocalíptica, así que ha estrenado una. I Am Mother, un thriller de ciencia ficción protagonizado por la oscarizada Hilary Swank. Película de la que no esperaba mucho, sobre todo por la ya conocida por todos obsesión de Netflix por este tipo de argumentos y de situaciones. Y después de ver su thriller, bueno, la verdad... la verdad es que tampoco me despertó mucha ilusión. Pero aún así, aquí estamos, preparados para contaros qué me ha parecido esta I Am Mother y sin spoilers para que no os adelantéis a nada de su historia si no la habéis visto. Estamos hablando de una producción australiana, en la que el máximo responsable es un tal Grant Sputore. No lo conocía, así que me he ido a su filmografía y es normal que no me suene de nada. Este es su primer largometraje. En las caras conocidas, lo dicho, la siempre interesante Hilary Swank y Clara Rugard como protagonista principal. Actriz que, al igual que con el director, pues no la conocemos demasiado. Y que, por cierto, es de lo mejor de la peli, ya os adelanto. Nos ponemos en situación. ¿Qué nos cuenta I Am Mother? Nos encontramos en lo que parece una instalación futurista donde un robot da vida a un embrión humano de cientos o miles que tiene almacenados en una especie de cápsulas. La afortunada de nacer será una niña, la cual el robot se encarga de cuidarla, educarla, cubrir sus necesidades básicas y, en fin, hacer de la madre de ella directamente. Sin demasiadas explicaciones de lo que está sucediendo fuera y de por qué está encerrada en ese lugar sin poder salir. Tan solo parece haber fuera un virus mortal derivado de una posible guerra entre los seres humanos. La niña estudia, baila, se entretiene... Digamos que lleva una vida dentro de lo posible estable y cómoda. Pero sin libertad. Y con la necesidad cada vez más fuerte de relacionarse con otras criaturas de su especie. La chispa que hace que la trama termine de estallar será la aparición de un personaje de fuera. Una mujer que pondrá en duda todo lo que la chica creía cierto de su realidad. Y cambiando su vida por completo. Esto es lo que os voy a contar de I am Mother para no destriparos más. Entrando ya en lo que es la crítica... A ver, en resumen, se puede decir que es la típica película de Netflix. Y los que veis cada peli de la plataforma o estáis suscritos al canal, ya podéis imaginar qué significa. Largometraje sin profundidad, lineal, para pasar el rato y poco más. Al igual que el 80% de sus producciones. En este caso, como en otros, la peli no arriesga absolutamente nada. Se le ven poco a poco unas carencias en el guión que nos hacen irnos apagando y perdiendo interés según la vamos viendo. Sí, como en otras tantas de Netflix. Que al final, ni son malas películas, ni son buenas. Se mueven en ese margen de comodidad y de producto de entretenimiento genérico al que le falta chicha, le falta un poquitín de chispa. De ingenio en algunos puntos. Que empiezan bien, parten de una idea que apetece ver cómo se desarrolla, pero que no se sabe desarrollar. Pierde rato a rato y cuando acaba, no nos dejan ninguna sensación, ni positiva ni negativa. Y casi más lo segundo que lo primero. Aya Mother, en su inicio, parece que nos va a mostrar una cosa tipo... EO, si la recordáis, la de Margaret Qualley, tipo contemplativa, consecuencias de grandes planos y silencios, muy introspectiva, lenta... Y así son sus primeros 15 o 20 minutos. Da casi la sensación de que vamos a ver un drama de ciencia ficción. De hecho, no empieza mal. Nos presenta a la señora Robot, a cómo selecciona a ese futuro bebé y cómo va creciendo, cómo una vez que es adolescente se empieza a hacer preguntas, a necesitar socializar con otro ser humano. Nos interesamos por cómo va a seguir la historia, la verdad. De hecho, cuando sucede eso, que rompe la estabilidad de la sinopsis, la aparición de esa persona externa, nos pone un caramelo en la boca y se transforma en un thriller, donde la chica deberá optar por creer a su madre o a la extraña, que parece traer con ella otra verdad a la que habían contado. Que parece traer con ella otra verdad distinta a la que la habían contado. Digamos que es donde la peli más llega a su culmen de inmersión y de interés. Pero en vez de mantener eso, se disipa por elecciones desacertadas a la hora de desarrollar el guión. Como si eso que estaba fabricando poco a poco de repente no importase y se convirtiese en otra cosa que también nos va dando más igual. Y es una constante en las películas de Netflix. Buenas presentaciones e inicios, pero pobres guiones y pocas ideas para aprovechar lo que nos quieren contar. Y aquí, pues, vuelve a pasar. Y ya en los últimos compases, todo se vuelve tan random y tan poco intenso, por mucho que lo intente, que ya estamos casi deseando que termine la película. No tiene un giro que te vuelva a meter, ni una rotura de patrón argumental que nos descoloque. Todo es muy previsible. Todo más o menos lo puedes adivinar antes de que suceda. Destaca, como he mencionado al principio, pues, la actuación de la protagonista, Clara Ruggard. Por otro lado, creo que Hilary Swank hace un papel bastante plano y regular. Bastante normalito para la actriz que sabemos que es. La dirección del novel Gran Sputore. Vaya nombre tiene el colega. La verdad es que también destaca. Sobre todo con ciertos planos acertadísimos para lo que nos quiere transmitir en cierta escena y con un buen diseño a nivel artístico de todo lo que vemos. Sobre todo en las secuencias finales. Hay amoderes de esas que os recomiendo para ponéroslas una tarde o una noche de esas que os apetece ver algo fresquito, que os entretenga sin mucha floritura, pero que sepáis que irremediablemente se parecen la manera de enseñarnos crecer la película a otras tantas de Netflix. Pero bueno, yo por lo menos era lo que me esperaba. Ojalá que la tendencia cambie, igual que hicieron con la hace poco estrenada La Perfección, que sí estaba por encima de la media arriesgando y sorprendiendo un poquito más. No vais a ver nada nuevo, que os deje los ojos como platos, pero quizás le encontréis sus cosas positivas y la lleguéis a disfrutar. ¿A vosotros qué os ha parecido? Dejádmelo ya en los comentarios, al igual lo que opinéis de la crítica. Y si os ha gustado, pues dejadme un like y suscribiros, que como digo siempre es gratis y os va a molar mucho lo que vais a ver por aquí. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.